Más información www.más.org ¡Gracias! 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 El problema de que hay acá en el Perú nos están afectando más que nada bastante en cuestión de nuestro negocio ¿Por qué? Porque nos cierran con las rejas no dejan pasar a nadie ni los extranjeros porque como le digo nosotros dependemos bastante de los extranjeros porque es artesanal nuestro negocio Por una parte está bien si el gobierno haya cerrado el congreso y yo de verdad le apoyo al presidente porque en realidad esto ya se debería cerrar de verdad nadie pasando nadie comprando sí claro aparte en realidad que no 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 lo que ha habido este lunes 30 de septiembre no ha sido un golpe ha sido un manotazo cuya constitucionalidad hoy está obviamente bajo cuestionamiento y sin duda ha generado una controversia que la misma OEA ha llamado a que sea resuelta a través del Tribunal Constitucional respecto de asuntos sustantivos estamos literalmente evidentemente la población y la ciudadanía va a comenzar a exigir resultados inmediatos concretos reales medibles al Ejecutivo entonces yo le propongo acá al presidente Vizcarra lo que ya le habíamos propuesto salgamos por la constitución renuncie usted renunciamos todos y llamamos a elecciones inmediatamente no le temamos al pueblo hagámoslo hoy por supuesto con mis carros porque en este momento él está enfrentando a esa mancha del Fucumorista hay que ser otra mancha mejor entonces como le está apoyando el ejército al presidente en buena hora muchas gracias compañero y y y Gracias.